La gestora social del municipio de Popayán, Yesenia Velasco, manifestó sobre la Semana M y se refirió a las diferentes actividades que se realizarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Alianza por la Mujer de Popayán. Durante todo el mes de marzo se tendrán diferentes actividades que van encaminadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sobre todo resaltando sus derechos. Esto es más que un día de conmemoración, es una semana, pero lo hemos dicho, no queremos que sea una semana o un mes, que sea siempre, que conmemoremos la importancia que tiene la mujer desde todos los roles, desde el rol político, desde el rol empresarial, como madre, como hija, como esposa, en cada una de las actividades de lo que somos capaces. Es una semana de muchas cosas. Se reunieron todos aquí, sobre todo en el Hospital Universitario de San José, muchas personas pararon y dicen algo muy importante que es apoyar a la mujer. Sí, miren, siempre lo hemos mostrado y Juan Carlos Muñoz lo ha querido mostrar desde la Alcaldía y es que sea un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo, donde todas las instituciones, tanto municipales, públicas y privadas participen de todos los eventos. Doctora Yesenia, ¿qué se destaca dentro de toda esta programación, dentro de todos los eventos que se van a realizar? Como lo dijo la Secretaría de la Mujer, que las invisibles sean visibles. Queremos que siempre la voz de la mujer sea enaltecida, queremos que sean siempre valoradas y ese es el trabajo. Y no solamente porque haya una representación de una mujer en cada una de las secretarías, no. Es que la mujer debe ser representativa en cada uno de sus roles, desde sus espacios, sus comunidades, barrios y demás. Ahora el tema de la violencia no es solo física, también es verbal. Claro que sí, y invitamos a todas esas mujeres que están pasando y que a veces no lo identifican, de decir, me están maltratando, el que te digan de que financieramente es que tú ganas menos, es que yo gano más. Eso desde ahí empieza a ser un maltrato. Entonces, todas, es importante denunciar. Sí, es importante que nos escuchen, entonces, por favor, bienvenidas, para que seamos escuchadas y para que manifiesten de corazón lo que sienten y lo que de aquí en adelante podemos hacer. Una invitación para que todas las mujeres y las personas participen en las actividades que se van a realizar durante la conmemoración. Claro que sí, todas las mujeres y todos los hombres y todos los que quieran participar. Desde hoy empezamos, hoy a las 4 de la tarde en Uniautónoma tenemos el foro. Mujeres con Propósito es entrada libre, bienvenidas. Tenemos mujeres maravillosas que van a expresar desde todo lo que es basado en las políticas públicas del municipio de Popayán y del departamento del Cauca para que sigamos trabajando sobre eso. Para que no queden políticas públicas solo escritas, porque no queremos políticas en un papel, sino que sean ejecutables. Excelente. Y pues la verdad, no solamente me fui a Nato, me fui con una agenda muy productiva. Estamos desde gestión social, como lo hemos contado, tenemos proyectos muy interesantes, proyectos centro textil, proyecto de cuidado del cuidador. Entonces se vienen muchas cosas nuevas, muchas cosas interesantes. Desde los ministerios nos están apoyando, están trabajando. Buscamos diferentes entidades que queremos para que esto sea resaltable, porque no queremos que desde gestión social solamente se vea un trabajo de lo que nos den al día o lo que nos puedan regalar, no. Es para que sean proyectos productivos, es para que sean proyectos sostenibles. ¡Gracias!